El Gatorade Sports Science Institute, GSSI, presenta Es común pensar que para los atletas vegetarianos, al no comer carne, les será difícil cubrir sus requerimientos de proteína. Pero no es así. El entrenamiento y las proteínas ayudan al crecimiento muscular. Un deportista necesita consumir al día al menos 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es decir, si pesa 70 kilos, requiere 80 gramos de proteína. Para lograr este aporte de proteína de alta calidad, un atleta vegetariano debe comer cereales como maíz o avena y combinarlos con leguminosas como frijol o lenteja. Algunos ejemplos son pan con frijol y arroz con lentejas. Pueden utilizar también suplementos de suero de leche y soya. Y si su régimen lo permite, consumir leche y huevo. Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx